Esta caja que contiene 126 canciones ilegales es un total, está la totalidad de la obra ilegal. Sí, están cosas que habíamos grabado en 1979 y que encontramos últimamente. Y canciones perdidas, en fin, un montón de material, aparte de los discos oficiales, un montón de material que creíamos desaparecido. Y, bueno, incluso tuvimos la fortuna de que se provocaron algunos retrasos por causas ajenas al guión. Y en Extremis, la canción perdida de ilegales, encontramos a un tipo tomando cerveza que la tenía. Y me dio la cinta y, qué pena, faltaba media canción, faltaba un fragmento de canción. Resulta que ese fragmento que faltaba era idéntico al del principio. Así que lo editamos y conseguimos recuperar la canción entera. Cuando teníamos todo preparado, ya estaban todas las canciones maestrizadas perfectamente con un buen sonido, grabados los cinco temas nuevos, recuperados todos los demás de cintas analógicas que casi se habían destruido durante el trasvase a digital. Cuando teníamos todo eso hecho, un intruso entró al estudio, un ex bajista del grupo, y se lo cargó todo. Todo. Entonces, pues, después de realizar ese trabajo, es muy, casi te... Te ves como, no sé, dices, bueno, no puedo hacer nada. Pero bueno, el golpe, estamos ilegales, es un grupo que ha nacido en las dificultades. Yo creo que las mismas dificultades se han creado ilegales. Existimos porque la dificultad existe. Así que nos pusimos manos a la obra, volvimos a grabar esas cinco canciones nuevas, volvimos a hacer volcados de las cintas analógicas, esta vez desecándolas con un proceso de sumificación que ignorábamos la primera vez para evitar su deterioro, y hemos conseguido un muy buen resultado. Bueno, en vinilo, pues, hacemos... Bueno, estamos haciendo lo que nos reclama el público. Se nos reclamaba que pasaba, que si había que comprarse la caja esta para tener todas las canciones, que preferían tenerlas en vinilo, que por qué no hacíamos un vinilo con todo ese material para no tener que comprarse la caja entera. Si ya os habéis comprado la caja, bueno, es igual, venga, hacemos un vinilo con todo el material y lo tenéis también en vinilo. Entonces hemos hecho todas las canciones inéditas, estas raras, que no estaban incluidas, e incluso una canción que de los Beatles, nunca había grabado algo de los Beatles. Hicimos una canción muy ingenua, Solo No Weather, que es una canción que, bueno, que también donamos a Médicos Sin Fronteras, porque aunque ilegales en su discurso incluyen ese quiero ser millonario para olvidarme de los amigos, también entiendo que no podemos quejarnos constantemente de cómo va el mundo y no hacer nada al respecto. Hay que ayudar a cosas, y me parece que Médicos Sin Fronteras es una buena causa, así que les hemos traído esa canción. Pues eso también aparece en el vinilo. Y recuerdos, tengo todos los recuerdos, absolutamente todos, a pesar de haber pasado gran parte de estos años un poco ebrio, o estas cosas así, bueno, para el uso del recreativo, del alcohol y estas cosas. Pero tengo muy buena memoria y recuerdo todo. Creo que ha sido una vida muy intensa. Hemos cogido, yo he cogido para hacer las canciones trozos de vida, los he metido en la picadora con música, y con una búsqueda constante del instrumento adecuado, de las técnicas de grabación adecuadas, y así es como se ha conseguido todo. Yo estoy convencido de que ilegales es el mejor grupo de rock en castellano. Muchos, empezaron algunos crísticos a los que llamaban visionarios, a decirlo, pero eso es algo que viene de América. No es algo que haya empezado, esa bola no empezó a correr aquí, empezó a correr en América. En América se ha despreciado olímpicamente a la mayor parte de los grupos españoles que cantan en castellano. Bueno, los que cantan en inglés ni se escuchan. Incluso en Estados Unidos no se escuchan, los grupos que cantan en inglés. Nosotros vamos con frecuencia a tocar a Estados Unidos. De hecho, llegó un momento en que íbamos casi todos los fines de semana a tocar a Estados Unidos, y sabemos cómo está la cosa. Y bueno, eso de que empezó en... Esa afirmación se hizo primero en América, y luego se trasladó aquí. Y yo estoy convencido de que es verdad. Somos el mejor grupo de rock de la historia en castellano. A mí me gustaría que no fuese así, y estábamos esperando, agotados de esperar el fin ya, esperando por grupos que nos barriesen ya de una vez, ¿no? Pero parece ser que... Que bueno, que una manada de burros, por mucho que se apueste por ellos, no consiguen alcanzar a viejos purasangres. ¿Qué le vamos a hacer? Pues siempre hemos conocido muy bien los entresijos del negocio, de la parte que es negocio, del rock. Y a pesar de que, bueno, nos han quitado muchas cosas, siempre tienes que ceder parte de los beneficios a un montón de rapiñeros que hay alrededor. Nosotros siempre hemos tenido una economía bastante saneada, mucho más saneada que la de otros grupos. Sabemos cómo funciona y, bueno, vivimos realmente bien con una independencia grande que nos permite mantener nuestras opiniones ilegales. No dan su brazo a torcer. Un acto de tenacidad casi enfermiza. Es una de las cosas que caracteriza a ilegales. No nos hemos rendido nunca. Incluso en momentos en que no existían estos canales de difusión como puede ser Internet y nos habían puesto cerrojos y filtros a todo, en todos sitios. Fueron los años quizá más oscuros. Pero cuando un grupo es capaz de que de los pantalones vaqueros del público salgan pues X dinero y lleven unas 500 personas a un concierto, la cosa está totalmente subvencionada. La fiesta continúa y puede sobrevivir perfectamente. Es totalmente rentable. Es una ecuación fácil. Nuestros conciertos son ascendentes. No ocurre como con otros grupos. Bueno, hay una parte media que es un poco más tranquila, pero luego es muy ascendente. Y lo hacemos así. Empezamos a hacerlo por supervivencia. Cuando en América los grupos teloneros veían la que se estaba montando, siempre se dan a la fuga. Indefectiblemente. O falta uno o se van todos y se dan todos a la fuga. Porque se ve en el ambiente que la cosa se pone en el edificio. Empiezan a funcionar los gases de lajecrimógenos, empiezan las cargas policiales, empiezan a haber policías heridos. A veces, la verdad, es que padecer, hacer la seguridad en conciertos ilegales es difícil. A uno no romper las piernas con una alcantarilla, a otros se ven cosas que... A veces, cuando estás tocando, ves cosas que te distraen. Y se dice, comes un solo porque estás viendo... Y pues se dice, adiós, amiguitos. Así se dice. Morimos por nuestra propia mano. Es una manera digna de morir. Es que nos vemos abocados a esto porque yo quería compatibilizar lo de ilegales con Jorge Ilegal y los Magníficos. Y siempre he dicho que... Que, bueno, que siento una gran repugnancia por matar a ilegales, que es el grupo de mi vida, probablemente. Pero... Y de hecho, tengo una lista de grupos a los que mataría antes, amplísima. Pero, claro, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque no es compatible con otro proyecto y tenemos que ofertar más. Y podemos hacerlo. Por ejemplo, he fichado a un vibrafonista loco, para Jorge Ilegal y los Magníficos. He recuperado al hombre, el hombre de Mieres, al saxo, que es un tipo que toca instrumentos de viento. Gente que tiene una colección muy amplia de instrumentos de época. Yo mismo tengo una gran colección de guitarras. El bajista tiene... Ahora se reconvierte. Bueno, va a tocar en Jorge Ilegal y los Magníficos, toca el contrabajo. Y vamos a abordar caminos musicales que no han sido visitados en muchos años o que han sido llenados de basura por las orquestas de bailes. Sabes, hay canciones muy buenas que han sido muy maltratadas por... Y, bueno, para acceder a ese camino tenemos que abandonar Ilegales porque es imposible cambiar de chip con frecuencia. Me volvería un poco paranoico y yo no quiero acabar en una grillera. Encima, es un mal modo de terminar. Así que empezamos con Jorge Ilegal y los Magníficos y abandonamos Ilegales. Ahora tengo 61 guitarras. Tengo 61 guitarras, muchas de época y otras totalmente modernas. Tengo desde... La guitarra más antigua es una Slinger, la Nighthawk del 1933 y la más moderna es una Fender Stratocaster de esta sintetizador, que es una guitarra sintetizada. Fíjate, tengo casi todo lo que se puede tener. Son herramientas de trabajo. Es que no es una colección realmente porque hay que usarlas. Hola, amiguitos, soy Jorge Ilegal. Un saludo a todos los usuarios de YesFM.